Se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable al centro de la cancha, el favorito preferido señala el camino. En el segundo lugar por dentro Olivia María, por fuera viene Fulham, a su lado Forzaena, a la baranda Beso Forever en el último lugar, Quique. Faltan 800 para la meta, preferido en punto, un cuerpo de ventaja. Fulham pasó al segundo lugar, en el tercer puesto a la baranda Olivia María. Enseguida viene corriendo Forzaena, más atrás Beso Forever en el último lugar, Quique. Son los últimos 550, sigue en la delantera, preferido a medio cuerpo, se coloca Fulham por fuera. En el tercer lugar está Olivia María, luego Forzaena, Beso Forever, último siempre Quique. Ingresaron a tierra derecha, preferido al centro, adelante cuerpo y nueve ventaja. Fulham viene en el segundo lugar, tercera Olivia María, más atrás Forzaena. Faltan 200, preferido adelante, corre con tres cuerpos. En el segundo lugar Fulham, tercero Olivia María, faltan 100, preferido con tres cuerpos. Le tocó preferido con Carlos Lozano, primero preferido. El segundo lugar para Fulham, luego Olivia María, Beso Forever, Forzaena, último Quique. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!